Hola, nosotros somos Pupilo por TV Chava. Desde pequeño tuve la pasión por los sketcher y los retos extremos, y el sueño de ser reconocido en mi municipio, haciendo reír a las personas. Pero siempre nos rondaba el miedo de hacer lo que nos gustaba por temor a fracasar, así que mis planes tenían que ser como los demás, abrir un canal de YouTube y hacer reír a las personas. Pero la vida da muchas vueltas, un video del toque de queda reventó en las redes sociales, y eso me dio fuerzas y apoyo para seguir haciendo lo que nos gusta, llevando una sonrisa a cada persona que encuentra un video de nosotros en las redes sociales, sabiendo que niños y adultos esperan cada semana que subamos un video nuevo para alegrarle la vida. Quizás muchas personas piensan que hacer videos es demasiado fácil, pero no saben lo mucho que cuesta poder pensar en una nueva idea cada semana, lidiar con personas que te critican por hacer lo que no más te gusta, conseguir amistades que te puedan apoyar a realizar esos videos con lo que te has reído. Lo cansado que es sentarse en una silla por horas editando para que todo salga muy bien, pero bueno, saben, hoy llegamos a los mil suscriptores en YouTube, y saben por qué nos alegramos, porque sé que todo nuestro esfuerzo y tiempo y dedicación por fin llegó el día, y las personas que siempre nos criticaron hoy en día nos apoyan, dándole gracias a Dios y a ustedes, si ustedes que cada semana esperan que subamos un video.